En el ciclo de ganadores número 7, Guaranty, otro colorado oscuro de 3 años que hay en México en el Rancho San Jorge. Guaranty estrena triunfalmente los colores del señor Vicente Dávila, es entrenado por Vicente Arturo Dávila, lo montó César Mora. En la octava carrera, número 1, Cartucho, llevará medio kilo de más, número 5, Superyacht, kilo y medio, número 8, Capitanazo, dos kilos. Post time en 16 minutos. Post time en 16 minutos. Post time en 16 minutos. Gracias. 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 Gracias.